Ya lo hemos hablado, lo hemos tocado aquí en el programa y sin embargo creo que necesita que lo sigamos abordando porque es muy importante que no nos entretengamos con... Miren, yo les he dicho con respecto a Salinas Pliego que este tipo de personas son una generación de potentados que han perdido toda la dimensión del bien y el mal. Eso es uno de los grandes peligros de la humanidad, ¿saben? Cuando no hay un conocimiento del bien y el mal, cuando no hay una frontera ética, moral, espiritual, ustedes quieran, si nos vamos al lado espiritual, si nos vamos al lado de la ética, no hay una división, ya no hay una frontera. Las acciones que se lleguen a hacer son a nombre de los intereses particulares. Entonces, todas las decisiones que se tomaron en el país desde lo que yo llamo el salinismo, que inicia con Salinas de Gortari, fueron en función de no importar las consecuencias que iba a traer un modelo como este. No importaba que ese modelo trajera hambre, muerte y trajera mucha destrucción al pueblo. Empezaron a... Yo he dicho que se infectaron de esta enfermedad de manera voluntaria y eso los deslumbró, los volvió locos. Los puso en un estado en donde no veían que las decisiones que tomaban, que las políticas que siguieron a través de los gobiernos del PRI y del PAN, de las decisiones que se votaban en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, eran contrarias y que afectaban la vida de millones de mexicanos. Las decisiones del país, todo ese saqueo, toda esa corrupción, eran decisiones que se tomaban entre unas cuantas familias y, por supuesto, los intereses extranjeros. Que eso no tenemos que quitarlo del panorama, porque a veces se nos olvida un poco. Hablamos de lo local y no nos metemos con los temas internacionales. Y ahí, por supuesto, que yo diría que del proyecto salinista neoliberal, pues la mayoría de todo, de todas esas decisiones y de todo ese plan transeccional que inició con Salinas, venía dictado de las transnacionales y de los gobiernos extranjeros, principalmente Estados Unidos. Y entonces no se daban cuenta que cada o si se daban cuenta y cada vez les fue importando menos que las decisiones que tomaban afectaban a millones de personas. Y se fue creando no solamente un grupo de personas, de empresarios, de familias muy adineradas, con mucho poder, con mucha influencia. Porque además llegaron al grado de comprar, de cooptar todo el país. Si compraron la ley, compraron la justicia, compraron la ilegalidad. Empezaron a hacerse de muchos recursos a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Y entonces empezaron a tener cada vez menos la conciencia de que lo que hacían provocaba dolor a las personas, a la mayoría de las personas. Y cada vez les fue interesando hasta que llegó un momento de tanto poder, de tanto dinero, que literalmente desde su cerebro desapareció esa conciencia. Esa conciencia que suele traernos luz de repente cuando cometemos algún acto indebido, cuando hacemos algo y después decimos, híjole, la regué, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho esto. Y entonces tenemos esa intención de algo que nos empuja a pedir perdón o disculpas o de tratar de arreglar el problema, de saldar la deuda. Eso desapareció de su mente. Entonces tenemos ahora un grupo de potentados que están en esa en esa definición, en eso que acabo de decirles. No les interesa absolutamente nada. Cuando Salinas Pliego pone en sus en sus tweet, en sus tweets, en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, los lujos, los yates, los aviones. Ahorita creo que está en Nueva York, no? Y presume y habla de que el primer mundo y que ahí se puede disfrutar de las subastas y que está con su esposa. Eso refleja muchísimo la calidad de la persona más que otra cosa. Y yo sé que hay algunos que se enojan muchísimo y que le reclaman y que le dicen. Y es parte de la furia del pueblo cuando ve que hay ese grado de sí mismo. Pero si somos un poco más profundos, eso habla muchísimo de esto que he estado explicando, de esa generación de potentados que son verdaderos monstruos, que no dividen entre las cosas del bien y el mal. Y entonces van mostrando su riqueza, van mostrando su vida de lujos. Casi como como hasta una revancha, no? De decir, miren ustedes jodidos y yo sí puedo. Y entonces ahí empieza Salinas Pliego a mostrarse con una naturalidad, sin ninguna reserva, sin ningún grado de vergüenza. Tal cual es una persona que puede estar ahorita en Nueva York disfrutando de las subastas, disfrutando de los mejores platillos, de los mejores restaurantes del mundo. Y por otro lado. Tiene un adeudo que me hace un litigio de 10 años. No, no, no significa que esto lleve poco tiempo. Hay ahí 10 años, por supuesto que fue en este sexenio en donde el SAT se llevó hasta las últimas consecuencias, la última instancia judicial, pues es la 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 el poder judicial. Está ahí concentrado esta este pleito de que debe 25 mil millones de pesos. Entonces él puede seguir disfrutando de su vida, disfrutando de su dinero, lo que no tendría nada de malo y de lo que no tendríamos por qué ni tenerle envidia ni tenerle. Porque además él cree que genera envidia en la gente, no que los que lo critican están muriéndose de envidia, de desear y anhelar lo que él tiene, porque su riqueza la hizo de esta manera y es y es ahí en donde en donde él cree que todos estamos tras su dinero y que todos le tenemos envidia de su vida y que todos tenemos envidia de lo que tiene, de las riquezas, porque se deja ver como una persona que que ya no le importa el sufrimiento de la gente. Tiene una fundación, una fundación en la que ha impulsado algunas propuestas, pero que no tiene que ver esta fundación. Hay que acordarnos, no son fundaciones que en sentido estricto reflejen un interés real por la sociedad y por el pueblo. No son maneras de evadir impuestos, son fundaciones que tienen objetivos más importantes que el de en realidad ayudar a las personas. Y además, déjenme decirles que además también tiene mucho que ver con la etiqueta de los millonarios, no la la gente rica. Y estoy mucho de Estados Unidos. La gente millonaria en Estados Unidos regularmente tiene fundaciones que hace muchísimo, muchísimo, muchísima entrega de recursos a diferentes causas sociales, no? Allá también tienen un grave problema de lo del pago de impuestos, no crean ustedes que esto es algo propio de nuestro país. En Estados Unidos hay incluso hay una propuesta de grabar la riqueza, de que los más ricos y que los multimillonarios paguen más dinero para impulsar al país. Estamos hablando de Estados Unidos. O sea, no es no podemos decir que Estados Unidos es socialista, verdad? O que es comunista, o que es un país este de. Todo este aire latinoamericano de gobiernos de izquierda, no es un es un gobierno completamente capitalista, es un gobierno completamente dependiente de distintas industrias como la farmacéutica, como el armamentista y que sin duda alguna, pues no, no le podemos tachar de socialista ni de ninguna manera. Algo algo similar a esto, no? Pero incluso en Estados Unidos hay esa propuesta y es como una etiqueta. Se ve bien un millonario en Estados Unidos generando los miles de millones de dólares anuales y teniendo una fundación. Entonces, pues si los gringos lo tienen, pues como Salinas Pliego, que es una persona además, una persona complejada, es un ser acomplejado. Y que cuando vio la oportunidad de enriquecerse y con cuando vio la oportunidad de hacer dinero y de aprovechar a lo que dice él, que son los gobiernicolas, pero de los que fue pues prácticamente beneficiado durante tantos años en el periodo salinista neoliberal, empezando por la concesión de TV Azteca. Pues en realidad es ahí en donde se muestra una persona complejada y entonces es una persona muy de esos ve en Estados Unidos. Había se veía bien un millonario con alguna fundación y él dijo, pues aquí también vamos a tener como yo que soy millonario, soy el es el tercero más rico del país, es el empresario, el tercero más millonario del país. ¿Cómo yo no voy a tener mi fundación? No crean que tiene que ver esta fundación con amor al pueblo, con amor a la gente. Es no tiene nada que ver porque yo preferiría que no tuviera ninguna fundación y que pagara sus impuestos. O sea, la realidad es que los empresarios han ocupado todas estas fundaciones y estas asociaciones para en el mejor de los casos. Escuchen esto en el mejor de los casos evadir impuestos. En el peor de los casos, mecanismos de lavado de dinero en México y en Estados Unidos. Además, esto es una red, una red de lavado de dinero impresionante, solapada por los potentados. Nunca van a caer porque son ellos mismos los que armaron esa red. Y todos los millonarios del mundo están conectados a esa red de lavado de dinero y a paraísos fiscales. Eso es una realidad. Es el sistema hecho por los poderosos para los poderosos. Nunca van a caer porque tienen esa impunidad. Compraron la justicia, compraron la ley. ¿Cómo no van a comprar la ley en el mundo? Este mundo capitalista y como en México no es la excepción, si tenemos todo para el beneficio de ellos mismos. Si tenemos un juicio que ha durado tanto tiempo, porque hoy el presidente dice no voy a quitar el dedo del renglón. Por supuesto, cómo vamos a quitar el dedo del renglón. Y voy a estarles contando los días, los meses, los años que lleva este juicio y que no han resuelto. Pero y eso es importante decirlo, no solo es Salinas Pliego, no solo es este empresario. Estamos hablando de una generación de empresarios. Pero además hay una hay una gravedad en todo esto, porque estos empresarios van heredando a sus hijos varones, porque esto tiene mucho de patriarcado y de machismo. En esa clase de los potentados sigue siendo muy importante que el heredero sea un varón y de preferencia el primogénito. El primogénito y que sea varón. Sigue teniendo mucho, mucho de esto, no que ya a vista de este siglo XXI y de todo, de todos los derechos que se han ganado. Parece hasta de risa el que todavía estén pensando estos potentados en que sus herederos tienen que ser el primero de los hijos y que éste sea varón, porque si la primera es una hija le correspondería al segundo, no que es que es si sale varón, pues le correspondería a él. Es una es un cáncer que se va heredando de generación en generación. El pensamiento que tiene Salinas Pliego es el pensamiento que tiene sus hijos. Es el pensamiento que tiene su familia. Se lo va heredando y así estamos hablando de una generación de empresarios, de potentados que van heredando este pensamiento en donde lo que importa son sus privilegios, son sus conveniencias y esto independientemente de que en esto se lleve entre entre los pies, entre las patas, diría, diría el clásico al pueblo. Están deshumanizados. Por eso yo decía en un en un monólogo anterior no le podemos ganar un debate a Salinas Pliego y no es que no le podemos ganar con un argumento a Salinas Pliego o que sea suficientemente, poderoso como para que nosotros nos arrodillemos ante él y no podamos refutarle el por qué digo que no le puedes ganar un debate a alguien como él es que no puedes debatir con alguien que ha perdido su esencia de ser humano. Él puede ser muy cariñoso con su familia. Mire, nadie está diciendo eso. Él puede amar mucho a su esposa, mucho a sus hijos, mucho a su familia. No, eso no lo estoy diciendo. Cuando estoy hablando de la parte humana, estoy hablando de una persona que tiene tantos miles de millones de dólares que se niega a pagar 25 mil millones de pesos que son dinero del pueblo, que es un dinero que tiene que ir a las arcas de públicas para que sean distribuidas y redistribuidas en el bienestar social. De hecho, creo que el gran problema de este tipo de personas es que hay un amor bastante intenso hacia sus personas que ignoran a las otras, al bien común. Esas palabras del bien común, esas palabras de solidaridad, esas palabras de empatía social no existen para ellos. Y entonces tenemos mucho. Si usted se da cuenta de lo que significa la transformación, tenemos mucho que avanzar todavía porque esta generación de potentados. Que tiene muy arraigada esta idea que han perdido esta división del bien y el mal. Siguen siendo los que controlan las redes industriales y las redes de consumo del mundo y del país. Por eso tendríamos que hacernos el planteamiento en las siguientes generaciones sobre justamente nuevas formas de productividad, nuevas formas cooperativas de impulso de desarrollo, nuevas formas también de el impulso del consumo de las redes de industriales. Se necesitaría toda una toda una estructura en la que podamos avanzar en estos temas. Hay cosas muy urgentes, más urgentes incluso que esto, que no podemos enfocarnos en esa parte, pero esto abre mucho debate de que la transformación tiene retos y obstáculos muy grandes todavía por delante. Cuando tienes a un empresario que se la pasa ofendiendo, que se la pasa hablando del físico de una persona, que se la pasa humillando a la gente, que se la pasa queriendo aplastar con sus tweets a las personas y que muestra a un ser que ya no tiene esa empatía social. Por lo tanto, ya no puedes debatir de una forma seria con alguien que ya no tiene esa percepción, que lo único que importa es él, su familia, su bienestar. Es criminal que estos 25 mil millones estén todavía en un juicio que sigue tardando mucho tiempo. Pero a ver, como él, como Salinas Pliego, hay otro grupo de empresarios en la misma situación, en la misma circunstancia. De los ahorita tenemos en juicios que el SAT ha pedido que empiece estos juicios ante la última instancia, que es el Poder Judicial para que resuelva y paguen y obligue a que los empresarios paguen a lo que los empotentados paguen. Estamos hablando de 40 mil millones de pesos. Poco más de la mitad corresponden solo a Salinas Pliego, son 25 mil millones de pesos, pero hay otros potentados que están en la misma circunstancia que Salinas Pliego. Tal vez ellos no nos ofendan en las redes sociales, no presuman sus viajes en Nueva York y en sus aviones privados y en los lujos y en las subastas. Pero eso no quiere decir que no piensen como Salinas Pliego, que no actúen como Salinas Pliego, que no estén haciendo lo que es Salinas Pliego, que es retrasar. ¿Por qué el Poder Judicial es tan importante para la estructura del salinismo neoliberal? Porque si el Poder Judicial fuera un Poder Judicial del pueblo, si el Poder Judicial fuera verdaderamente en el tono, en el ritmo, en la empatía, en la conexión con el pueblo, no tendríamos este tipo de juicios que se alargan y se alargan y no hay resolución. Ya habría habido un juicio que diera la razón al SAT de que esos 25 mil millones de pesos los tiene que pagar. Por eso hay una defensa casi irracional, completamente descarada del Poder Judicial, de políticos de ese régimen derrotado en 2018, de los potentados de la oligarquía, del crimen organizado, que no quieren que se arrebate el Poder Judicial. Es una batalla tan importante en 2024 como fue de importante la presidencia en 2018. Fíjense cómo lo hay que equipararlo. O sea, hoy el triunfo por el Poder Judicial es tan importante como fue el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. De ahí viene, ustedes se van dando cuenta cómo se va desencadenando muchas cosas. Mientras ese Poder Judicial esté en el poder de los criminales, de los potentados, de la oligarquía, de los poderes fácticos, va a seguir beneficiando a cada uno de esas integrantes de ese sistema, de ese régimen derrotado en 2018. Vamos a seguir viendo cómo se atrasan estos juicios y al final es posible que o se siga atrasando. O sea, ya van 10 años y maldito se puede aventar otros 10 años. El tiempo que sea necesario. Si tuviéramos un Poder Judicial del pueblo. Porque además se olvida que no tienen otro objetivo. El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que no sea el bienestar del pueblo. Se desvirtuó, se degradó todo, toda la institucionalidad, los tres poderes de la unión. Todo se desvirtuó, se fue al carajo. Porque no había esa intención de que todos los poderes solo tienen una sola misión, que es el bienestar del pueblo, la procuración del pueblo. Uno proponiendo, administrando el presupuesto público, otro aprobando las leyes en beneficio de las mayorías y no de las minorías y el Poder Judicial con todo el instrumento legal que tiene. Siempre decidiendo a favor del pobre, a favor del oprimido, a favor de los de los de las mayorías y de los de las mayorías en la cuestión de la mayoría del pueblo de México y de las minorías en cuestión de derechos humanos. Estamos entrando en un proceso en donde tenemos que ser más conscientes de a lo que nos estamos enfrentando y de lo que nos jugamos en 2024, que es que el Poder Judicial tenga toda esta percepción que vuelva a lo original para lo que fue creado institucionalmente. Si ellos pierden el Poder Judicial, van a seguir perdiendo amparos. Ya no van a tener amparos para los criminales, ya no van a tener amparos para los corruptos, van a tener que pagar impuestos porque, bueno, va a haber un tribunal del pueblo que diga no es posible que un empresario durante tanto tiempo no haya pagado esto y no se le cobre. Es un dinero que tiene que estar en las arcas públicas para el beneficio de la sociedad, para el beneficio del pueblo. Entonces, vean, el Poder Legislativo tiene una pluralidad. Hay una representación popular ahí interesante. Hay muy buenos, grandes representantes del pueblo como Noronha, pero hay otros más en el Senado también que son representantes populares de verdad. Que su voz en la tribuna es la voz del pueblo. Ahí hay una pluralidad. Se ha avanzado muchísimo en la Cámara de Diputados con todo lo que se le critica a los diputados porque también ha sido ahora durante los últimos años como un deporte nacional hablar mal de los diputados, hablar mal de los senadores. Se lo han ganado a pulso. Estoy de acuerdo. Hay muchas cosas que se han ganado esa fama, pero la verdad es que hay un avance de representación popular, de representación de movimientos sociales, de representación de maestros, de representación de sindicatos. Con todo hay una representación plural que sí logra un poco tener ahí como que la voz del pueblo, los intereses del pueblo. Diputados, la mayoría por supuesto de Morena que están enfocados en la aprobación de leyes en beneficio de las mayorías. Ahí hay un avance enorme. Ya no hay esta parte en donde supuestamente existía la pluralidad y todo era unánime en donde el PRI y el PAN siempre se ponen de acuerdo y votaban siempre para jodernos, ¿no? O sea, eso ya se rompió también. No necesariamente en 2018. Viene de tiempo atrás que hay una pluralidad. El gran problema para ellos fue cuando esta representación popular tuvo mayoría, que fue en 2018. Cuando se logran estas mayorías y entonces la decisión y la aprobación del presupuesto público está en manos de los representantes populares y no en manos de los cabilderos de las industrias y no en manos de los empresarios que quisieran leyes y presupuestos que siguieran haciendo más grande la desigualdad entre ellos y los que menos tienen y los que el resto del pueblo, el resto de la sociedad. En el Poder Ejecutivo pues hay una transformación completa. Es un presidente transformador, un presidente del pueblo y para el pueblo. Pero el Poder Judicial es ahorita la gran batalla. Ahí están concentradas y deben estar concentradas. Yo les diría a ustedes con la misma intensidad que lo que lo hicimos en 2018 en el convencimiento, en la concientización, en la participación, en la movilización para lograr el plan C y la reforma al Poder Judicial de la misma intensidad y la misma alegría con la que fuimos en 2018 a votar y a intentar lograr poner a un presidente del pueblo que fuera un presidente de todas y de todos. Yo creo que tenemos que tener esa similitud en 2024 para lograr reformar al Poder Judicial. El Poder Judicial puede detener mucho de lo que pasa y mucho de lo que puede avanzar el país en transformación. En principio, en el tema que hoy nos compete pues de inicio que sea un tribunal popular que decida en lo justo que este empresario, que este potentado tiene que pagar esos 25 mil millones de pesos y que además se deje de burlar del pueblo. Que ya dejemos esa parte de que los potentados se burlen del pueblo. Eso no lo puede lograr los otros poderes. El único que puede hacer lograr que los potentados se dejen de burlar del pueblo porque es la última instancia para que las decisiones o las leyes que propone y aprueba tanto el Ejecutivo como el Legislativo se lleven a cabo es el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un poder tan grande como para callar la boca a los potentados y borrarles su sonrisota de burla. Ustedes creen que con este Poder Judicial que por cierto acaba de renunciar Arturo Saldívar hay una lectura importante de qué es lo que va a pasar con Arturo Saldívar y cuál fue la razón por la cual renunció. Ahí habla él un poco de transformación. Tal vez vaya a sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum no lo sé o esté pensando en algo en el actual gobierno en los últimos meses de este gobierno no lo sé pero ahí está la renuncia que por cierto la Constitución dice que sólo podría renunciar un ministro por causas graves en 2019 recuerden que renuncia a Medina Mor y por supuesto que había una cuestión muy muy importante que era la investigación que la unidad de inteligencia financiera había llevado a cabo de que tenía en sus cuentas millones de dólares que no correspondían con el salario ni de ministro ni de embajador ni de funcionario en seguridad pública en el gobierno de Peña Nieto entonces ahí había eso y Andrés Manuel aprueba y el Senado aprobó también la renuncia del ministro para que enfrentara lo consecuente a un proceso legal en el caso de Arturo Saldívar claramente bueno yo diría que si se va por alguna alguna cuestión de la transformación eso es suficientemente importante como para que se le diera el que salga del poder judicial pero creo que de este tema nos iremos enterando en las siguientes semanas pero a ver usted cree que este poder judicial le va a tapar y le va a quitar la sonrisota de burla a Salinas Pliego claro que no lo va a hacer no somos ingenuos pero ya Andrés Manuel en otra de sus jugadas maestras que además a ver Salinas Pliego queriéndose enfrentar al presidente Andrés Manuel es que es un tipejo tan desagradable en verdad es una sabandija eso es la palabra es una sabandija es un imbécil quiere ponerse a hablar del presidente López Obrador y de enfrentarse al presidente López Obrador y si Andrés Manuel fuera el gobernico la que él dice que es este señor estaría exiliado en otro país que le quitaríamos TV Azteca le quitaríamos su banco pedorro le quitaríamos todo lo que ha hecho al amparo del poder político que ahora critica pero que del cual se benefició pues desde el inicio de su de su de su éxito empresarial verdad y el presidente se ríe porque dice o sea también como por muy poderosos que sea pues es el presidente de la república y además pues con un un pueblo que está atrás de él sustentándolo apoyándolo el presidente más querido de la historia el más respaldado del de los más respaldados del mundo por lo menos el segundo o el tercero más respaldado del mundo pues se ríe y se quiere poner ahí pelear con el presidente entrar a pleito y Andrés tan tranquilo dicen mira no es personal es un asunto con la ley no es un asunto conmigo no es un asunto de que nos peleamos como amigos no tiene que ver nada a eso si no reformamos el poder judicial vamos a tener a los criminales riéndose y burlándose de nosotros a los corruptos salir de las cárceles o anulándose sus procesos y después hasta contratados en los medios de comunicación opinando de política y burlándose de la transformación y vamos a seguir teniendo empresarios no solo saliendo a pliego sino muchos más que deben miles de millones de pesos a las arcas públicas y van a seguir debiéndolo y el poder judicial va a seguir apoyándolos y va a seguir alargando el proceso y nunca van a poder pagar ¿cómo vamos a poderle quitar la risa burlona a esta esa bandija a este rastrero de Salinas Pliego y a otros potentados que se burlan de nosotros se burlan ¿eh? se burlan de usted y de mí o sea ellos pueden estar viendo este video y se burlan de mí y se burlan de ustedes con el desprecio que los caracteriza con el cinismo que los caracteriza y la impunidad que los envuelve es un manto protector esa impunidad ¿sabes quién les provoca que se burlen a carcajadas de usted y de mí? el poder judicial es ahí la lucha en la que tenemos que dar con la misma intensidad que logramos la presidencia de la república en 2018 lograr el plan C y el poder judicial la reforma del poder judicial en 2024 para borrarles de sus desagradables caras de estos tipejos esa burla y esa sonrisa para que Salinas Pliego pueda seguir viajando por el mundo y pueda seguir estando en los mejores lugares de Nueva York pero pagando sus impuestos el miserable no vamos a ver borradas las burlas de los potentados de la clase putrefacta que tanto jodió a México si no se las tapamos y no se las quitamos con un fregadaso en el 2024 un fregadaso popular de votos contundentes para que el poder judicial sea reformado y sea un tribunal popular un tribunal del pueblo no un tribunal alejado de el pueblo alejado de las realidades intocable inmaculado hay que pugnar por eso hay que ir a esa raíz no le vamos a ganar ahorita un debate a tuitazos a este miserable no lo vamos a ganar porque saben que puede seguir burlándose de nosotros porque tiene el poder judicial de su lado cuál puede ser nuestra nuestra revancha resentida pues arrebatarles a todos estos criminales de cuello blanco a los criminales del crimen organizado a los corruptos a los potentados su minita de oro que es la que los protege que es el poder judicial y entonces si cuando le quitemos el poder judicial a esta bola de criminales vamos a quitarles y a borrarles su sonrisita burlona y sus carcajadas burlonas que hacen en sus comidas en sus grandes cenas en sus grandes convivios que hacen en Francia en Londres en Nueva York y entonces vamos a estar nosotros también muy felices porque ese es el pacto social que ellos sigan viajando que ellos sigan viviendo de lo lindo nadie les va a quitar nada porque aquí con la transformación lo que impera es el estado de derecho no se les va a arrebatar nada pero van a pagar sus impuestos y con eso nosotros vamos a poderles quitar su sonrisita burlona no le vamos a ganar a Salinas Pliego un debate saben lo que sí vamos a hacer ganar el poder judicial que es la protección del criminal ese es el poder judicial la protección jurídica de todos los criminales de este país ven la urgencia de convertir al poder judicial en un poder popular en un poder verdaderamente de justicia ese es el reto ese es el reto para el año que entra hay que ir hacia eso vamos